Se solidarizan con los más necesitados. Un grupo de mujeres creyentes de la Iglesia, El Evangelio Completo, tomó la iniciativa de acudir todos los martes por la mañana a regalar atole de maíz a quienes acuden por una necesidad, al Hospital General de Chitumal, muchos de ellos de comunidades que apenas tienen para comer. Estamos dando estas donaciones que realmente sentimos que nuestro Señor Jesucristo ahora sí que nos bendice realmente todos los días. Entonces, este granito de arena que nosotros tenemos, nosotros podemos compartirlo también con los demás, ¿verdad? Ahorita últimamente la necesidad del ser humano está muy difícil la situación, pero también creemos que a otras personas Dios los bendice y nosotros podemos dar también esta donación que nos nazca del corazón. Su gremio religioso coopera con los insumos y entre estas tres mujeres se organizan para preparar la bebida, llevarla a las afueras de la clínica y regalarlo tanto a los familiares de los pacientes enfermos como a personal de la clínica. Es cierto, hay mucha necesidad, sobre todo para las personas que vienen de los poblados, entonces sí requieren un apoyo, aunque sea pequeñito, pero pues ahí estamos para servirles los martes. ¿Es un gran esfuerzo que ustedes? Entre sí y entre no, porque pues nuestro Padre Celestial nos lo da, Él nos da las bendiciones y nos gusta compartirlo también, sí. Solo tienen el deseo de ayudar a los que menos tienen y hacerle un poco menos pesada su estadía en el hospital. Al día entregan hasta 100 vasitos con atole caliente y en cambio reciben la gratitud de las personas y sobre todo dicen la bendición de Dios. Para Notivision, Rosy Dorado.